¡Hola Guille! ¡Hola Guille! ¡Hola Guille! ¡Hola Guille! ¡Hola Guille! ¡Qué linda que es! Boludo, chabón, estoy súper felicito, qué grande que está este hermoso, todavía me da como un... me da una cosa así de verte tipo un rol de padre Te cambia la vida, te cambia la mirada, te cambia la forma de comportarte, de ver las cosas, es una esponja Claro, no, como que todo lo que tiene, viste, adelante, le llega y le llega y le llega Empezó el jardincito ya, ¿en serio? Sí, matan mal. Están chiquitos. Ya desde el año, un poquito antes ya, van ahí, sociabilizan, se hacen amiguitos, aprenden cómo comportarse como en sociedad ¿Y ahí qué onda el lugar ahí? Son copados, digo, los maestros... Mira, justo hoy pasó que voy a buscarlo y me dicen están terminando una actividad Me asomo, miro y estaban todos los nenes abajo de una carpita ¡Ah, qué lindo! ¿Qué es qué lindo? Una carpita. Una carpita ahí que aprende. ¿Qué van a aprender abajo de una carpita itinerante que va salita por salita? No sé, yo no entiendo, pero quiero decir, ¿es ilegal hacer eso? No, no, no sé. ¿Como que estaban cortando algo? No podés hacer lo que querés. Está bien. ¿Quién autorizó eso? ¿Y qué hiciste? Fui de frente a encarar a la señorita. ¿Te quejaste? No, la emboqué de una. ¿Le pegaste a la maestra? Sí, la dormí, de una, cabezazo tucumán. Ah, con... Sí, sí, sí. Fui y le dije, hey, se dio vuelta tú. ¿Agresión física contra la maestra? Sangre, chocolate, todo. Pum, al piso. Listo. Dulce sueño. No le podés pegar a una maestra. ¿Por qué no? ¿Cómo entiendes? No soy padre ni nada, pero tal vez como que si te sentás a charlar en una mesa, como que negocian, como si fuese una mesa de negociación. No, llovía. Estaba hinchado de las pelotas. No, no. Y ahí salta, ¿qué? Profesor de música. Bien puto como profesor de música hace parar. Gas pimienta ahí, que me había dejado mi mujer en el auto. Tú, gas pimienta, cieguito. Le tiraste gas pimienta a los docentes. ¿No es como peligroso eso? No, sale con agua. Con agua, sale el gas pimienta. No te quejes, que no voy parando. No voy parando. ¿Pero pará? ¿Nadie llamó a la policía a esta altura de las circunstancias? Sí, por supuesto, y sí. Gracias a Dios. ¿Y qué hicieron? Y no, fueron, la maestra se había levantado, la agarraron y yo le seguía dando. A los policías también le pegaron a los docentes. Sí, me sorprendió un poco cómo se coparon. Bueno, bueno, mientras sea de igual a igual. Y no saliste de una complicación legal de esto, nada. Mira, uno de los papás, compañeritos de Adolfito, es juez. Estuve hablando con él ahí diez minutos. Vio buena conducta, todo pifando. Me devoné diez minutos. No, yo veo como que ya estás, ya no sos un peligro para nadie. Decí que por suerte, al final del día, el que lo educa es uno, porque si no, con esto no sé que a dónde vamos a ir a parar. Educación empieza en casa. ¿Estás ahí? Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Gracias!